Estas imágenes corresponden a la avenida Bucarelli, el reloj chino y en el fondo la Secretaría de Gobernación, donde desde el día de ayer, padres, familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero se dieron cita y pernoctaron en este lugar, esto en el marco de la 80 Acción Global por Ayotzinapa, por México, para exigir al Estado mexicano la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, así como también exigir la liberación de 97 estudiantes normalistas detenidos en el Estado de Chiapas, esto por la toma de casetas, cabe mencionar que ellos han sido en su mayoría ya liberados, sin embargo, algunos todavía cuentan con un proceso penal, lo que ellos quieren es que sean absueltos completamente. Estarán realizando una serie de movilizaciones a las 4 de la tarde, se prevé que el ángel de la independencia realicen una marcha hacia el hemisiclo a Juárez. Para Capital Media, informó Juan Manuel París.